Oh, you stuck with me like I can do Si es lo que no quiero, porque lo que siento va primero La noche se baila, sin gravedad flotando como astronauta Vas a llorar cuando me veas de parra En otra galaxia ya volé de tu jaula ¿Cómo? Quiero decirte que lo siento Quiero decirte que no pienso en nadie más Que me he quedado en los huesos, pensando en los besos Que ahora otro le da Estoy en un buen momento Reconstruida por dentro Y esa zurra que tanto tenía se fue Empoderando y ahora es una sombra de tu Contant les hores d'un rellotge aturat Desfent el temps en versos per voler-nos trobar Pero no, el temps s'esgota y no Caliente Sube, sube Caliente Caliente No quisimos también, no quisimos tan Los lenguajes que inventamos Los momentos que creamos Olvidados porque somos lo extraño A esa vez decir lo siento Pero adiós, ya no me queda ni un por ciento Que este amor me va a saber por un momento Y verás que yo no te veo Ya no te veo Qué rico sería un beso en la mañana Buscando el solecito en la ventana Si te veo me bailan hasta los pies No me vale ni contar hasta diez Pa' relajarme Pa' conquistarte Es que me pongo rojo con tan solo mirarte Dame una señal directa pa' lanzarme Y él te dio la voz Y la voz Y la voz Dame sé cómo termina Me dejaste en la oscuridad Ni una luz encendida Aunque ya no te busque más Sé que cierro los miedos con el corazón Venceré en el juego de ser única en el universo Ya no necesito de tu atracción Ahora sé quién soy Ahora sé quién soy Nos miramos tan dulce Con humo de pasión Habla por la espalda Me importa un carajo La miramos tan dulce Con humo de pasión Si toda la nube Me quieres bailar Platina Brillos, platina La acción busca usted vino Y yo muriendo de ser Brillos, platina Brillos, platina Al juego tu vestido Con una suñita de gel Cerro de jugaron here to stay I´m here to stay Here to stay Here to stay ¿ is thatible or no becil? Si me alpovere so холод